La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene problemas que vienen de viejo, que son difíciles de resolver, pero hay que resolverlos. Desde que la doctora Emma Polanco está en la rectoría, uno ha visto que hay actitudes y acciones dirigidas a enderezar cosas que andan torcidas desde hace mucho tiempo en la Universidad de Estartán. La UAS hay que cuidarla, porque en sí misma es una revolución educativa, porque es la que le da al pobre la oportunidad de hacer una carrera, y eso es justicia. La justicia no es la igualdad, porque no es justa la igualdad si uno se esfuerza más que el otro y si uno aprendió más que el otro. Lo que es justo es la igualdad de oportunidades, y eso es lo que le da la UAS al hijo de la familia más pobre, y por eso hay que preservarla. Y todo el que ha producido situaciones que perjudican a esos estudiantes y que perjudican a la entidad, hay que enfrentarlos. Hemos visto que no le ha temblado el pulso con los desórdenes y esas cosas, pero no es lo único que hemos notado como cambio positivo en la reconducción de nuestra alta casa de estudios por excelencia, la primera de América. Informe del primer año de gestión UAS 2018-2019.